Tema timón, o sea, a ver si enfocas la gacola también, o sea, cuando yo muevo para allá, el stick, el avión tiene que ir para el lado donde uno mueve el stick, a ver, enfocame acá el stick, o sea, muevo para allá, esta sube y esta baja, en el mismo porcentaje, son 50 y 50, y cuando voy para el otro lado, esta sube y esta baja, y cuando uso elevador, los dos suben y los dos bajan, si querés mostrarlo de costado, así ves el ángulo de como cuando sube y cuando baja, no es mucho, o sea, esto es un montón, o sea, después, cuando lo pones en Exponential Rate, lo podés bajar muchísimo, o sea, generalmente volando es esto, o sea, esto es muchísimo. Pero bueno, es para hacer piruetas. Y después, tema alerones y flat, o sea, se mueven así, tu punto cero está ahí, o sea, ahí donde termina la chapa más o menos, y ese es tu punto cero, ¿sí? Doblas, doblas. Obviamente que esto es, otra vez, mucho, o sea, en realidad puede ser muchísimo menos, uno vuela así, con estos movimientos, ¿sí? Y eso después, si tenés, te pones canchero, lo pones en Dual Rate y Exponencial y ya está, o sea, podés volar así tranquilo, o sea, esto va espectacular. Y después, lo que tenemos configurado en el control, tres posiciones de flap con esta palanquita que tiene tres posiciones. Puedes elegir cualquiera, pero yo aconsejo una de este lado, ¿sí? Porque uno activa. Flap 4 grados. Flap 4 grados, a ver, enfocá el avión. Flap 6 grados. O sea, tenemos modo vuelo, normal. Flap 4 grados. Flap 4 grados, que yo lo uso para cuando lo tiro a mano, ¿sí? Salís con esto, y después obviamente volás con esto, ¿sí? Flap 4 grados. Y después tenés este, que es casi al máximo, uno puede seguir moviendo las alas, ¿sí? Pero eso lo uso para el freno aerodinámico. Generalmente cuando estoy por aterrizar lo activo, y cuando ya estoy alineado en pista y súper bajo, lo saco, lo cogejo en 4, por ejemplo, y aterrizo. Ahí el avión deja de tener sustentación, o sea, hacer efecto suelo y pegarse contra el piso. O sea, es la mejor manera de aterrizarlo. Pero bueno, cada uno tiene sus cosas. Y lo que tiene, que la función esa la vas a encontrar en el control y vas a poder ponerle un temporizador. O sea, no lo hace instantáneamente. ¿Sí? Tarda 2 segundos. ¿Ves? Tarda unos segundos en agarrar la función. Eso es para que si llega a levantar un poquito o bajar, vos te queda la otra mano para controlar, ¿sí? O sea, uno activa de acá a los flaps y con esto vas corrigiendo, ¿sí? O sea, si esta palanquita la ponés de este lado, con la misma mano tenés que ir haciendo las dos cosas. Así que te conviene siempre tenerla de este lado. Y bueno, eso es todo. Y después lo de la corrección de la cola. Ah, claro. Para que más o menos veas cuando yo activo. Este es el sistema cuando yo estoy volando. O sea, acá está en posición para volar. Y esto está alineado. Y esto está derecho, ¿sí? Derecho, pero bueno, vos después lo vas a ir tremeando para que el avión no caiga, ¿sí? O sea, lo vas tremeando hasta que queda. ¿Sí? Pero ahí está derecho. Después cuando uno tremea en 4 grados los flaps, ¿qué pasa? Esto tiene que bajar un poquito. Y cuando lo bajás a 6 grados, que ya es un montón, sigue bajando un poco más, ¿sí? Claro, los dos. Eso es para que el avión siga derecho. No levante mucho, no baje mucho. Claro, para que no se infle. Claro, sigue derecho así, ¿sí? O sea, eso es todo. Cada uno lo ajusta a su manera. Esta es nuestra. Y bueno, había varia gente que lo usa así también. Así que así funciona.